Los escándalos parecían haber terminado para el expresidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, volvió a ser el centro de atención luego de que lo captaran con la bella modelo Tania Ruiz Eichelman. Corre el rumor que esta hermosa mujer podría ser la nueva novia del exmandatario, quien, al menos legalmente, aún no se separa de Angélica Rivera. ¿Qué pasa con Peña y Rivera? La película que tienen cerca de un mes viviendo juntos. Desde que las imágenes salieron a la luz, usuarios de redes sociales no han dejado de hablar de la supuesta relación, por lo que la bella mujer decidió romper el silencio en Instagram. La supuesta novia de Peña dejó claro en una serie de postales que a pesar de lo que se diga, ella se siente bien consigo misma, feliz domingo para todos, les deseo mucho amor y bendiciones en la vida de cada uno de ustedes. Suelten lo que no sea amor, viva en el aquí y el ahora, todo lo que nos rodea es bueno. Me relajo en mi paz porque creo en el proceso de la vida. Todo está bien. En otra fotografía escribió un mensaje que parece indicar que está enamorada. Amado mío, esta vida no es una prueba ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas, finalmente, compartió otra instantánea que acompañó con las siguientes palabras. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Será que este mensaje fue para confirmar su relación con Peña Nieto? Fuentes, eh, la neta, noticias e Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com